¡Vamos! ¡Seguíbranos, señores! ¡Continuamos con Bonitos Éxitos! ¡Bonitos, señores! ¡Para ti! ¡Éxitos! ¡Suena! ¡Feliz cumpleaños, Boni! ¡Eh! ¡El Hocín! ¡La guapita de rostro! ¡Ah, parece seguridad! ¡Ah, parece seguridad! ¡Por su vida no te olvidaré! ¡Por el amor! ¡Llora de tu niño! ¡Viva Dios, que nunca me olvidaré! 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 ¡Se ha perdido un niño! ¡Arcadio, su hijo! ¡Viva Dios, que nunca me olvidaré! 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 A tu lado Otro Sé que te olvidaré Porque no me llamo Sé que te olvidaré Porque no me llamo Pero tú te olvidaré Vivir conmigo Martín Banyari Y nos vemos a Porón Con cariño Pero Martín Cariño Muchas gracias Música 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 Pero ahí está Víctor de Canciones Claro que sí, brindando En ese gran, tremendo Otro, más Cinco, feliz, un año Para nuestro amigo Boni Con bastante cariño El día de hoy Estamos aquí para ti Los gimios de la cumbia Música